Ya te ha cortado mi oso ti Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas, te envío su letra Te envío canciones de 440 Te envío los ojos en Andalucía Y cuando estuvimos por Venezuela Y así que recuerdes que tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Con paz querida y tranquilo Quédate conmigo No quiero todo de ti Tus manos por cariño Oh, 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 oh